¡Muchachas mayas! ¡Muchachas mayas! Y vean que realmente es en vivo. El 8 es el que luego nos anda cotorreando con eso. ...del inicio de septiembre. Vi una francesita que me dio mucha risa. Oigan, ¿y invitamos a los mariachis a pasar? ¡Perfecto que pasen! ¡Perfecto! Con sombrero y todo. Va entrando. Oigan, el día de hoy festejamos a todos los que llevan el nombre de Bartolomé. ¿Algún Bartolomé por aquí? ¿Bartolomé? No, no conozco. ¿Bartolomé? No, tampoco. ¿Y cumpleñeros? ¿Bartolomé? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Ajá! Yo tengo una cumpleñera. Ya recordé. Lulú Arce está cumpliendo años el día de hoy. Una excelente artista, una gran maestra. Te mando un besote. ¡Felicidades, Lulú! Y ahora sí, la frase de hoy. Y ahora sí, permíteme esta frase en cuanto la... Fíjate, sencilla, pero muy concreta. ¡Que nos fluya todo, que nos fluya todo! Podemos empezar desde el lunes, ¿por qué no? En septiembre hay que festejar. Ah, porque se ha dejado la latina de ejercicio. La latina de ejercicio es con Ochoa. Ochoa, se cancela hacer ejercicio antes de entrar al programa, por favor. Porque mira, me llenas de energía, muchacho. Lo bueno... Es que están cerrados, es que están cerrados todavía. Ochoa, por aquí, o sea, en casa. Ahí en casita. A ver. A ver, allá, muchachos. El compañero tiene mucha plática, vamos a ver. Oiga, está bien para dar su banderota. Así es, Alejandro. Y es que les tengo una excelente recomendación. Pronajo y vida sana, tu salud, nuestra razón de ser. Hoy traemos para ti colágeno hidrolizado con biotina y ácido hialurónico. ¿Quieren ver cuáles son los beneficios? Pues muy sencillo. Mejora la firmeza de la piel. Fortalece las articulaciones, las uñas y el cabello. Previene el envejecimiento premanal. Pero bueno, continuamos con mucho más. Vamos a ir a un corte. Ya mando estos saludos. Te estamos esperando. Regresamos. Muy bien. Oye, pues estábamos platicando acerca de los temas tan interesantes que maneja siempre el doctor César Rosano. Claro. Hay ocasiones en que son temas que ya conocemos. Pero ese push que nos da o ese recordatorio que nos da para ponernos las pilas. Claro. Así es, y sobre todo el tema que vamos a ver el día de hoy, donde habla acerca de qué es lo que traemos de esas amistades que luego no son muy buenas y qué vale la pena reflexionar. Pero mejor los dejamos con él viendo esta cápsula. Televisa, interesante esto que estábamos, bueno, y lo que estábamos comentando hace un momento, que yo creo que lo que decías, ¿no? Que te decía tu hermano, eres animal de costumbres. O sea, generalmente conservas los mismos amigos. Amigos de toda la vida. Y bueno, algunos que se van sumando en tu vida, en el trayecto de tu vida o en el transcurso de tu vida, pero... En voz alta. Hay gente que no tiene el carácter, le dicen, es que yo soy muy solitario, yo no soy muy partidario de compartir y ya vemos otros que sí. Y es muy sano. Y bueno, definitivamente hay ocasiones que no te salvas y te llevas cada sorpresa, como bien decía el doctor. Así es. Yo creo que a veces es mejor calidad que cantidad. Ah, no, definitivo. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, pues a tener amigos y con lo que decía, a veces tú atraes, dices, es que qué malos amigos tengo. No, es que a lo mejor tú atraes a ese tipo de personas que no son lo que tú querías. Y no es que sean malos, a lo mejor son malos para ti, no para tus fines o para tus objetivos o percepción. Sí, no, con muchas ganas, que mil para adelante regándole, decís, ¿sabes qué? No pasa nada. Saludos a la familia. Y los que tienes, conservalos. Claro, echarle agüita a la planta todos los días. Apapachalos, claro. Ciertamente que tienes. Para que estén ahí siempre. Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¡Todo todo! Muy bien. Gracias. Gracias.